...de los espectáculos. Muchas gracias, y en breve ya está. Y ya que vamos a dar comienzo, si alguien tiene que pasar urgentemente, que no se quita ver el espectáculo, porque una vez dado comienzo, ahí cerraremos para que ya no haya paso nuevo de público, así que vamos a dar ya mismito comienzo a las aves rapaces. ¡Pueblo de baños, de balderados! Las rapaces ya han llegado, y a pesar de que el aire nos condicionará en el vuelo, vamos a dar comienzo con ese ejemplar que en breves instantes, si así nos permite el Senado, dará un comienzo al vuelo. Y eso sí, siempre nos encomendamos a los dioses. Y Baco, es tu fiesta, ayúdanos para que todo salga bien, y que las aves no vayan en otra dirección que no sea la deseada. Vamos a presentar poquito a poquito, que ya está a punto de llegar a este circo de vuelo, a Manfredus con un ejemplar. Y para dar comienzo a ver un romano, romano, para dar comienzo al vuelo del cielo, o romana también. Romana también sirve, romana. Al centro. Es muy gloriosa, tiene que estar aquí, tiene que ser. El aplauso para esta bella romana que casi, casi voluntaria ha habido poco. Vamos aquí a darte estos tres que le decíamos para el AVE. Siempre cortas de uno en uno. Para ti, ¿os llamáis? Mira, qué bonita. Rosa. Rosa es aquí. Al centro. Pero tú escondes, tú tendrás, no, tú tendrás que coger un torcito cálame, ¿de acuerdo? Pero yo siempre te diré, Rosa, coloco un peloto. Cuando ya hay ejemplar, tenga que llevar a esta bella simulada. Lo dejas en el centro, y así reclamas, brazo arriba y abajo, que no te vea el resto de la comida, que no le tiene los dedos, íbamos a disfrutar de esa prima de carnes, paranteo, unipinkus, volando percha a percha, si así lo deseas. Y ahora sí, Rosa, puedes ir colgando un trocito, y como si conocieras al centrar de todos los días. Y ahora sí, Rosa, que ha sido casi voluntaria forzada para dar comienzo ya a mi muscolare, y a esa rama simulada que tiene ya ese muchacho, moviendo un poquito arriba y abajo para que vea el guardo que tiene que llegar a posarse. ¡Eso es! Aquí tenemos... Ya preparado... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Uno más para Rosa! ¡Yo quería que ya la tienes a la entrada del primero que ha obedecido! ¡Perfectamente bien! ¡Así que Rosa tiene suerte! ¡Que el ave te responde! ¡A mi muscolare! ¡Que el pueblo de los años disfrute! ¡Que disfrute! ¡Que los acompañan como no los dioses! ¡Y que viva Baco! ¡Aquí va a venir! ¡Si así lo desea! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Prefiera Rosa! ¡No pasa nada! ¡El normal estamos aquí, chica! ¡Eso es! 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 ¿Dónde estás? ¡Y... ...puedes colocarle dos más! ¡Eh! ¡Rosa que ya tienes a la entrada que está a puntito! ¡Que ya va hasta tu percha simulada! ¡Esa percha simulada! ¡Donde simula la rama de un árbol donde tiene que llegar a pasarse! ¡Ahí moviendo un poquito arriba y abajo, arriba y abajo! ¡Y cuidado con los animales! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Que podemos ser presa viva! ¡Así que mejor que el dueño del perro recoja su ejemplar!